Check it out now Encarando de frente a la bestia Hay fallos con las flechas que salen de mi ballesta Encarando de frente a la bestia A fuego contra el sistema y contra todo el que se lo merezca Encarando de frente a la bestia Pa' que me preguntas si ya no conoces la respuesta Encarando de frente a la bestia El gobierno apesta, nunca podrá dirigirme orquesta Encarando de frente a la bestia Aunque me muestren sus comillos, conozco el aullido Faltos caudillos, cutres, faltas, víboras y nidos Del mundo lleno, afetidas, inmoral y principios Enfrento a la bestia, pues si pide los bolsillos Su poder es la vergüenza de este siglo Tras fantasía legal deseando que entran más peligro Y el poco se brinda al matar o robar ese exilio Cuando lidere el odio, quien escapa de delirio Usando mi coraje y sin voluntad Esa brutalidad la aplaca mi necesidad Puede mostrar tu cara si verme sangrar Igual voy a luchar, firme sin retornar No voy a parar Debes conocer el encierro de mi gaja no se vivirá en los cerros De frente a pesar que suele provocar encierro Victimizados lanzados autodescierro Dice, hay fallos con la fecha que sale de mi ballesta Descarando de frente a la bestia Afegó contra el sistema y contra todo el que se lo merece Descarando de frente a la bestia Pa' que me preguntas si ya tú conoces la respuesta Descarando de frente a la bestia El gobierno apesta, nunca podrá dirigirme o questa Descarando de frente a la bestia Como dice el CFP de frente Despeja tu mente No dejes que el miedo sane de tu subconsciente Si esto pasa es necesario que hagas algo gente Tumba Babilonia con un gancho bien potente Mirando a los ojos de la bestia vivo Cuando atacas siempre de mi flow te esquivo En atentos sin dejar paso al descuido Amadures, madras y la salida siempre activo Soy como el sonido que hace su maldito nártico La única diferencia es que yo soy más rápido Cuando escupe fuego yo contraataco con ácido No puede alcanzarme porque nunca estoy estático La bestia es un sistema esclavista que ataca Siempre da, te mata, es que no estés listo, no escapará Nos dividió en clases sociales, Dios valora lor y plata Te convertiste en marionetas, nada ya no hay fallo Con las flechas que salen de mi valleta Encarando de frente a la bestia Afegó contra el sistema y contra todo el que se lo merezca Encarando de frente a la bestia Pa' que me preguntas si ya tu conoces la respuesta Encarando de frente a la bestia El gobierno apesta, nunca podrá dirigir mi objeza Encarando de frente a la bestia Para recoger los musicones Encarando de frente a la bestia No hay fallos con las flechas que salen de mi ballesta Encarando de frente a la bestia A fuego contra el sistema hay contratos de que se lo merezca Encarando de frente a la bestia Pa' que me preguntas si ya tu conoces la respuesta Encarando de frente a la bestia Tu sabes que el gobierno apesta Nunca podrás dirigir mi oqueta Encarando de frente a la bestia Gracias familia Gracias por el coro Ese intro lindísimo es de Ale Vamos a decir tal Señor oficial No puedo entender bien si me habla como un animal Señor oficial De asediar gente negra sin razón tiene que parar Señor oficial No tengo ningún antecedente penal Dígame cuál es su problema con la gente como yo Que sin miedo por el gueto donde queda alza sus ojos Justo frente a los opostes Dios No tengo por qué decirte cuál es mi destino No pongo por dónde camino Enfrente a tu ignorancia Enfrente a tu ignorancia jamás me inclino Tu comportamiento es siendo un perfecto cretino Te acerca con esa actitud represiva Te acerca con esa actitud represiva Buscando un motivo bajo de caer más arriba Con frases provocativas Con frases provocativas Con frases provocativas Pero tus palabras contra mi son Valapetida Va que me la hago Que no me va a intimidar Señor oficial No puedo entender bien si me habla como un animal Senor oficial De asetear que esta negra sin razón tiene que parar Senor oficial No tengo ningún antecedente penal A mi gente aprenda a respetar Cero cultura general bajo nivel intelectual Prácticamente un cero irracional No sabe ni cómo es que se mueve el mundo real Baje el bastón y la pistola y póngase a estudiar Trata de entender por qué no has podido viajar Yo puedo darte en un gote como un sudanando normal Pregúntate por qué a tu madre no la has podido comprar Con tu salario un celular Así que tienes que pararte con lo que estás haciendo Yo no sé qué usas para limpiar el excremento Muchos detalles de la calle no estás viendo El sistema es tu enemigo y te está corrompiendo Déjeme la voz que no me va a intimidar Senor oficial No puedo entender bien si me hablas como un animal Senor oficial De asetear que esta negra sin razón tiene que parar Senor oficial No tengo ningún antecedente penal A mi gente aprenda a respetar Ni tu bajón ni tu pistola es algo que me impresiona Le va con tu ser, tu ser que no evoluciona Tus intentos por desestabilizar mi cama no funciona No hay nada que hablar con quien a su gente reprime y decepciona Así que bájeme la voz que no me va a intimidar Senor oficial No puedo entender bien si me hablas como un animal Senor oficial Senor oficial De asetear gente negra sin razón tiene que parar Senor oficial No tengo ningún antecedente penal A mi gente aprenda a respetar Mami No hay nada que abracos que no a su gente reprime y decepciona Así que bájeme la voz que no me va a intimidar Senor oficial No puedo entender bien si me hablas como un animal Senor oficial De asetear gente negra sin razón tiene que parar Senor oficial No tengo ningún antecedente penal A mi gente aprenda a respetar A todos mis prietos se respetan Y ahora que lo viste cantando eso Así que bájeme la voz que no me va a intimidar Senor oficial No, 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 vámonos Bájeme la voz que no te va a intimidar Senor oficial No puedo entender bien si me hablas como un animal Senor oficial De asetear gente negra sin razón tiene que parar Senor oficial No tengo ningún antecedente penal A mi gente aprenda a respetar Dijekera 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 en la casa A Mauri Dijero Vamos a hacer algo muy lindo ahora Cuando esa música suene quiero verte con la mano arriba Dijekera está ponchando ahora mismo Agua Cheque, 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 daña Dice Gózalo, no da cabrón y gózalo Cheque, daña Dice Ando buscando Alguien que sea ley de mi corazón Alguien como tú Que la sinceridad sea su mayor virtud Ando buscando No, 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 no Alguien como tú Que en la oscuridad me ilumine Dice con su luz Llevo un buen tiempo esperando a alguien que me transmita la paz que tú me das Piso en mis labios recorriendo tu cuerpo y pierdo la tranquilidad Alguien que en mis pensamientos distinto del tiempo como tú no estás No sé cómo fue, qué pasó Solo sé que contigo quiero estar Alguien como tú De alma bien transparente Inteligente, sencillito, independiente Ha llegado a mi vida y no quiero de repente Adentrándose en mi interior suficiente Alguien como tú Que solo con su mirada Acelere el corazón y con su llegada Vino a darle luz a mi existencia Date a mi conciencia Tatuada y no me importa más nada Ando buscando Alguien que sea dueño de mi corazón Alguien como tú Que la sinceridad sea su mayor virtud Ando buscando No, 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 no Alguien como tú Que en la oscuridad me ilumine con su luz No es un delito mi soñar despierto Si hay correspondido creo que es lo correcto Porque no mire mis pasos inciertos Yo lo daría a todo sin poner pretextos Es una dama que plante en mi huerto La semilla más fiel y alegre esos momentos Que no se detenga solo lo imperfecto Que pueda haber en mí que hacerse amar la intento Yo que solo he sido premiado con espejismos Que no he tenido otro son que aferrarme a mí mismo Hoy he encontrado en ti en oasis Que sé tanto lo que consiguió sin más peligro que perderme en tu mato Y por eso tú me hiciste en la lejanía Callaré en el bello instante de una fotografía Esa magia y me demarco con ligerosadía Yo que moriría en tus curvas como quien se confía No hago más que escaricias Que en el infierno consigo una consolidad Sin discreción tomo la iniciativa Y llevarte a ese espacio sin pensar el precio no has Imaginarme de a tu andate y que eres si te digas Alguien que está dueño de mi corazón Alguien como tú Que las sinceridades a su mayor virtud Ando buscando No, no, no No, 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 no Alguien como tú Que la oscuridad me ilumine con su luz Ando buscando a alguien como tú Ando buscando a alguien como tú Como tú Como tú Alguien como tú Ando buscando a alguien como tú Como tú Como tú Como tú Báilalo, chile, báilalo El lápiz me hizo bailar Báilalo, chile, báilalo Báilalo, chile, báilalo Alguien que se adueñe de mi corazón Alguien como tú Que la oscuridad me ilumine con su luz Ando buscando No, no, no No, 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 no Alguien como tú Que la oscuridad me ilumine con su luz Check it out now Los raperos también se enamoran, ¿no? ¿No es verdad, Díaz? Hermanos, sin amor No hay nada, Cere No hay nada, no, 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 no